Yo te ayudaría a sanar las heridas con jabón, con caricias y con besos que he guardado en un cajón No te apures que hay remedios caseros, va a sanar el corazón Hola que tal amigos, les saludo a su amiga Raquel Mendiola Para hacerles la cordial invitación este 11 de marzo en Los Rieles Seré la invitada especial en el White Party, así que esperamos verles por ahí Un saludo y un abrazo de su amiga Raquel Mendiola Cabeces de amor, esta vibra levantado de la puerta de tu casa Parche el corazón, sigues vivo de milagro, pues te sobran los judíos para seguir esperando Aunque sé que fumas diario, que es mentira la verdad, cuando se quiere es como te amo No es tan fácil aceptar que te duele la cabeza de este caso darle vueltas No hace falta explicación esta novia lo que pasa, que hasta un ciego puede verlo En tu cama hay un vacío y tu sombra es tu alivio Que en las noches solo ruegas pa' que te deje que lo olvido Ven, ven conmigo, yo deseo hacerte feliz Ven, que el destino tiene algo elegido para ti No te ayudaré a sanar las heridas con jabón Con caricias y con besos y guardarlo en un cajón No te apures que hay remedios casados Raquel Mendiola Genial Bajo el cielo de abril Empezaré de nuevo Quiero sentir si aún puede hervir mi sangre con otros besos Creo que es mejor armarse de valor Desplegar las alas y irme lejos Como una mariposa, escapando sin mirar atrás Como una mariposa, volando hacia la libertad Raquel Mendiola Suelté el cabello, me investigué, peiné, me puse tacones Me pinté y era verde, caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy fina Porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me miran, me miran, me miran Raquel Mendiola Una noche loca Pese a otros labios, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Una noche de copas, una noche loca Pese a otros labios, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Raquel Mendiola No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás No sé quién no podrá Vererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, ah, ah ¡Gracias!